Envitaciones ahora a mi me sobran y hasta vienen a mi casa solo pa' felicitarme Y hasta nos meten en su mano, como así les debo algo de lo que yo me ha ganado Mi presencia mucho sin cómoda porque desde abajo vengo y saben que yo voy pa' largo Para los que andan mal hablando, váyanse bien persinando que ahora ya yo tengo el mando En el barrio empezamos moviendo bien el mercado y la vida se nos fue cambiando El negocio en chinga fue creciendo, pero no falta ese perro que la haga mirando el beso La traición te sale caray, más cuando es de venganza y muchos lo tienen comprobado Ahora me la paso disfrutándome, no permiten esas dudas, ahora no puedo fallarlo Ando, rezo, rezo en la movida, progresando día con día, un arma protege mi vida Un cigarro y el chumba al viento para recordar momentos con los que ya fallecieron Y unido se hace la fuerza compadres, puro legado siete Se lo saben, damos a la orden Cutter Entertainment Dicen que el dinero me ha cambiado, eso no es cierto Soy el mismo al que un día humillaron Muchos saben porque tienen boca y ahora se arrepienten de lo que un día me contaron El karma que se hiciste y a esos perros se los dije, pero ni modo un día voy a toparlos Y gente siempre anda alerta, no traten de esconderse cuando nos ven de repente Las envidias van sobrando y los clientes van comprando y los dados seguimos jodando El dispensario ahora anda recio cosecho con mis hermanos y el salario va creciendo La traición te sale caray, más cuando es de venganza y muchos lo tienen comprobado Ahora me la paso disfrutando, me lo permitió San Judas, yo no puedo fallarlo Ando rezo, rezo en la movida, progresando de acondir a un arma, protege mi vida Un cigarro y echo mal viento para recordar momentos con los que ya fallecieron Puro Kata Entertainment, Lumbri Music Trasca la Copa Mary No rezo en Pablito La Barra en Copa Nats La Sabe Si no me has quedado No rezo en Pabla No rezo en Pabla